En Andalucía contamos desde la pasada noche con un nuevo campeón del mundo, Rubén Ruzafa... ...que se hace con la corona mundial en la modalidad de triatrón cross... ...en Hawái, a 12.000 kilómetros de su rincón de la victoria natal... ...que era el momento en el que triatleta malagueño cruzaba la meta... ...revalidando su título de 2008... ...exhausto después de 1.500 metros nadando, 10 kilómetros de carrera... ...y 32 kilómetros en bici de montaña por paisajes espectaculares... ...y en un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 34 segundos... ...un esfuerzo titánico con una dedicatoria emotiva. Mi padre murió de cáncer en este año que ha sido muy malo... ...por eso esta victoria es muy importante para mí... ...era una carrera muy especial también porque es mi primer año en Exterra... ...es increíble, no sé cómo describir mis sensaciones... ...pero esto es muy grande.